¿Cuánto tiempo tiene que te graduaste, Arqui? Diciembre de 2018. 2018, más o menos como yo. ¿Qué edad tiene esto? 27 años, apenas los cumplimos. Ah, no, yo me gradué en el 2013. No, 2018. 2013 me gradué. Estás más chico que yo. Yo tengo 31 años. Yo me gradué en el 2013. Yo soy ingeniero civil. Ok. ¿Y te gusta también aparte de la construcción, el diseño? ¿O eres de los ingenieros que no les gusta el diseño? Sí me gusta. O sea, me metí un poco. Aprendí Revit. Yo empecé a manejar un poco de Revit. AutoCAD, más o menos. Pero no me meto tanto en la parte de diseño. O sea, sí trato de solucionar los problemas yo solo. Pero ya cuando siento que me sobrepasa, pues ya recurro siempre a un arquitecto. Y pues nos apoyamos mutuamente. Nos necesitamos. Claro, yo tengo deficiencias en cuanto a diseño. Y algunos arquitectos, digo que todos lo mismo, ¿no? En la parte constructiva, pues a veces no... O sea, como que nos ayudamos mutuamente, ¿no? Yo no estoy peleado. Pero sí, sí, sí. No sé si ahí donde tú vives también sucede eso, ¿no? Que hay como que una rivalidad. En donde yo vivo y en donde yo estoy, sí. En la universidad siempre era como arquitectos contra ingenieros. Y dándonos, pues entre ahí, un poquito de groserías y un poquito de molestias, de molestar o bromear con los otros. Y en ingeniería, pues como que tienen una reputación un poquito más tosca, son un poquito más groseros. Si ven a un arquitecto ahí pasando por la facultad de ingeniería con su tubo ahí portaplanos, sí le empiezan a chiflar y todo. Entonces, la rivalidad está, pero al fin y al cabo es como una rivalidad buena que deja algo. Que de todos modos sabemos que nos necesitamos el uno al otro. Claro, siempre hay uno como que enganchado de que, ah, mi carrera es mejor que la... Pero la neta, nos necesitamos, es parte de los dos. Una no puede vivirse en otra, pienso yo. Pero sin pleito, sin pleito. La verdad, yo admiro mucho, tengo muchos cuates que son arquitectos y admiro mucho su chamba. Y viendo que en la parte, por ejemplo, de aquí de los youtubers, la mayoría son arquitectos. Casi no hay ingenieros que se dediquen a mostrar lo que hacen. Casi no hay. Me he estado buscando algunos y casi, casi no encuentro. No encuentro arquitectos. Sí, no, yo tampoco he visto, creo que este... Hace tiempo, hace unos años sí había uno con el que iba a colaborar. Creo que se llamaba Todo Civil o Todo Ingeniero, no sé, no recuerdo exactamente. Pero era el único, no había visto a alguien más. Hasta ahorita no sabía que eras ingeniero. Lo supuse hasta que vi tu canal, pero yo pensaba que eras arquitecto también. No, 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 ingeniero. No, 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 no. No, no, no. Gracias.